El gobierno argentino se adhirió este domingo a la iniciativa de Franja y Ruta en el marco del aniversario número 50 de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. El presidente Alberto Fernández se reunió junto al líder chino Xi Jinping durante la firma de un memorándum de entendimiento donde suscribieron 13 documentos en diferentes áreas. Estos acuerdos suman una financiación de más de 23 mil millones de dólares. Entre las áreas que aborda el acuerdo se encuentra el desarrollo ecológico, la economía digital, el área especial, la educación, entre otros. NTD habló con René Bolio-Halloran, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, quien señaló que Argentina está tratando de resolver sus problemas financieros con un costo aún más grande. Hemos visto que China ha comprado prácticamente, mediante varios métodos, pequeños países africanos, asiáticos, y hoy Argentina alza la mano y dice, bueno, yo estoy disponible también en el problema financiero tan grave que tiene interno y externo. Bueno, pues se pone a disposición de China. El analista señaló que debido a la ideología socialista del mandatario, el cual apoya a Cuba, Nicaragua y Venezuela, este acuerdo es una estrategia geopolítica. Fue a entregar la economía a Argentina, es decir, también vengan a Argentina a invertir. ¿Cuándo ha cerrado la inversión a todos los inversionistas de Europa y de Norteamérica? Volteando ahora con nuevos horizontes a Rusia y a China. Uno, para huir de sus responsabilidades, ya que le debe un dineral a todas las instancias internacionales. Y dos, también para buscar internamente una salida, porque internamente tiene una caída terrible en la percepción de su gobierno, no solo por sus resultados, sino por la percepción del pueblo argentino. La iniciativa de la franja y la ruta es considerada como una trampa de la deuda, ya que aumenta el riesgo de dificultades económicas a través de préstamos insostenibles, contratos opacos y la falta de transparencia. La reciente visita de Fernández a Beijing en medio del fuerte boicot contra los Juegos Olímpicos de invierno de países como Estados Unidos y Europa, posicionan a Argentina en una situación bastante controversial. Para Bolio Halloran, el sometimiento del gobierno argentino ante China también favorece al régimen en seguir explotando los recursos naturales de la región, como las flotas chinas en el Pacífico Sur. Tenemos flotas pesqueras en el Mar del Sur, allá en Argentina, de miles de barcos pesqueros chinos que están extrayendo toda la pesquería que le correspondería a Argentina. Y hoy tenemos una inacción del Estado argentino para la protección de sus recursos naturales. Prácticamente no tiene vigilancia sobre sus mares, a pesar de que tiene una marina armada seria, cuenta incluso con equipos marinos muy importantes a Argentina y no los envía a proteger sus propios recursos. Con la firma de este acuerdo, Argentina se convierte en el vigésimo país en América Latina en adherirse a la iniciativa de la Franja y Ruta y el primer país de gran dimensión en la región en incorporarse a esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!